Cafetería de Joe, solo para camioneros. ¿Más café, querido? Sí, claro, Gwen. Enseguida te traigo tu pastel. Ah, es una chica muy amable. Sí. ¿No sería grandioso vivir aquí en la parada de camiones, viendo ir y venir a las personas? ¿Podrías tener un nuevo mejor amigo a diario? Ah, tal vez. Sí, escribe a tu madre y dile que nos divorciaremos. Cuando esté listo el divorcio, convertiré a Gwen en mi esposa. ¿Eso es todo? Por ahora. La luz está encendida. Los sistemas están dignos. ¡Anda, mamá! ¡Debemos hacer una prueba! No es un juguete, Lisa. Tendremos que esperar a que venga alguien. ¿Alguien? ¿Cualquier persona? ¡Ah! Milhouse está vendiendo semillas y viene hacia acá. Oh, los pájaros atacan. ¡A la cara no! ¡Por qué traía secuencia! Si tu padre estuviera aquí, vendrían empleados del tribunal, del fisco y caza recompensas. ¡Espera! Vienen unas personas. Creo que son testigos de Jehová. ¿Sí? Aguarda, Marlene. He estado pensando. Tal vez molestamos a las personas tratando de que cambien de religión. Y si no conociéramos todas las respuestas. Tienes razón, Lorin. Conseguiremos un empleo de verdad. Pude haber fingido interés. Nadie nos visita. Ya es tiempo de buscar la solución a esta situación. ¿Cuál es el número de Luigi? Papá lo tiene grabado en la tecla de bomberos. ¿Y por ahora, cielo? Ya está. ¡Maldición! Toque el timbre. ¿Para qué? Si ya saben que estoy aquí. ¡Talo, hágalo! Nada de eso, señora. Van a querer media orden de pan de ajo, sí o no. No, pero si toca el fin. ¡Se acabó! Voy a poner fin a esto. ¡Lisa, no lo hagas! No será lo... Oh, es celestial. ¡Ay, tu bears! ¡Saddenly a Peer! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¿Por qué vuelve a tocar? ¿A quién le importa? Nadie puede cansarse de esta canción. ¡Saddenly a Peer! Hoy proyectamos el monstruo. Se los comió a todos. ¡Oiga, quiten ese camión de ahí! ¿También se comió a Patrick? Se los comió a todos. ¿Qué me dices de Erika? ¡Se los comió a todos! ¡Babosa! Apuesto a que el viejo rojo atrapó muchos pescados con estas hermosas cañas. Ajá, pero usaba carnada. Tranquilo, Bart. Estamos de tiempo. Debemos recorrer 3,500 kilómetros en 10 horas. ¡10 horas! ¡Tenemos que irnos! Oiga, necesito algo que me mantenga despierto, alerta y osado toda la noche. ¿El Congreso está presionando a Washington? Para que prohíba estas. ¡Las compro! Oiga, por todos los cielos, no todas las pastillas a la vez. No hay problema. Las equilibraré con un frasco de somníferos. Ya estamos listos, ahora a pisar el fierro. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí me estoy elevando, ha sido una grave equivocación. Aquí voy, ahora son los somníferos. Tengo sueño. Amfetaminas, vuelvo a animar. Me podría conducir toda la noche. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta parte yo la traté de subir completo. Este capítulo yo lo grabé completo. Lo siento. Está la segunda parte de Homero el Camionero. Espero que lo disfruten mucho ahorita. Me lo bloquean cada que trato de subir los capítulos completos. Así que voy a tener que volver a regresar a la versión anterior. Que era pues subir en dos partes los videos. Así que vamos a continuar viendo esta segunda parte de Homero el Camionero. Porque se ve que está interesante. Así que vamos a quitar la pausa y vamos a continuar viendo. Vemos qué va a pasar, pero no. Y se mató. Y a su barco le llamó. Y la tarde. Estación de servicio. ¡Ay, me quedé dormido al volante! Pero no nos estrellamos. ¡Es un milagro! No van a creer lo que me pasó. Me quedé dormido al volante y el camión se condujo a sí mismo. Sí, el nuevo sistema de autonavegación nos ha facilitado mucho el trabajo. ¿El qué? Sí, es este aparato. Con esta preciosidad conduciendo por ti, solo tienes que sentarte y aumentar de medidas el trasero. ¿Los camiones se conducen por sí mismos? Oye, oye. ¿No te dijo tu representante lo que estábamos haciendo? Ay, es que no soy camionero, así que no he hablado con el representante. Escucha, amigo. Esta es la situación. Has descubierto un secreto que solo los camioneros deben saber. Oye, pon atención y deja de ver esa ardilla. Nos pagan 40 dólares la hora para conducir estos camiones. ¿Crees que nos contratarían si supieran que no los conducimos? Sí, buen punto. Anda, ustedes son más perezosos que yo. No se preocupen. Les guardaré el secreto. Procura hacerlo. Sí, Homero. Procura hacerlo porque, o sea, de a gratis te pagan. O sea, te pagan por estar sentado. O sea, el camión hace todo. Qué chido, ¿no? Se imagina que... Oye, Val, mira cómo arrolla esa anciana. Oye, viejo, no. En cuanto dejo el volante, esta pequeña maravilla entra en acción. Y si asustar a ancianas no te impresiona, observa esto. Qué feo. Ven aquí, pequeño. Siente el viento. Órale, tienes razón, papá. Se siente el viento. Oigan, mire, nadie conduce. Las maravillas jamás terminan. Tranquilos, amigos. El nuevo sistema de autonavegación conduce este camión. Pero guarden el secreto. Es un enorme fraude, ¿sí? Ah, le acabas de decir un gran secreto a todos los turistas, que los turistas los van a subir a internet o en su caso lo van a poner en el periódico y ahora acabas de dejar sin trabajo a todos los camioneros. ¿Qué rayos? Respondan, respondan. Parece que tenemos un 10.38. Ajá. 10.38. Vamos a ver. Extraño hablando de lo que no debe. Creo que tendremos que enseñar discreción a este sujeto. Sí, como lo hicimos con Jimmy y Jofa. ¡Cierra la boca! Llamando a todos los compañeros. Boca floja en la 7. Ya saben qué hacer. 10.4. 10.4. ¡Mira, hijo! Es una de las más grandes maravillas de la naturaleza. ¡Un convoy! ¿Nos golpeó? Ay, debí imaginarlo. Nos están agrediendo para aceptarnos en la fraternidad de los camioneros. Yo creo. ¡Gracias, señor! ¡Me puede dar otro! Papá, tratan de matarnos. Oh, ¿por qué todos mis viajes se miran así? ¿Por qué eres un bocón? ¿Por qué dijiste que tenemos un sistema de navegación cuando solamente tenías que estar arriba del camión para trabajar? ¡Báñate, baboso! ¡Uy, mira cómo ruedan! Mi nueva navaja. Mi esposa va a matarme. Creo que nos perdimos, Bart. ¡Piejo, frena! ¡No! ¡Ay, mamacita! ¡Tantos camiones! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, Homero! ¿Qué acabas de desatar? Creo que tienes un gran problema. Creo que será un duelo como de película. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Le hice una promesa a un gran camionero. ¿Qué? ¡Rojo! ¿Cuándo? ¡El camionero! ¿Cuándo? ¡El baboso que se murió por tragar tanta carne! ¡Ah, claro! Tenemos que cruzar esa barrera. ¡Parpadito se encontrará una salida! Temo que no puedo permitirlo, rojo. El riesgo es inaceptable. ¡No soy rojo, soy Homero! ¡Hasta nunca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Papá, haz algo! ¡Pero que sea mejor! ¡No! 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 Ese hombre es un genuino camionero valiente y arrojado. Sí, es verdad. Maravilloso. Y que lo digas. ¡Sí! ¿Saben, amigos? Tal vez si nos olvidamos de la tecnología y volvemos a conducir, como nuestros padres. ¿Borrachos? ¡No! 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 ¿Drogados? ¡No! ¡No! Usando las manos y la cabeza. Sí, sé que es muy difícil y muy solitario, pero tiene significado y mucha dignidad. Entonces, ¿qué me dicen? ¡No! ¡No! ¡Busquemos otro plan, compañeros! Oigan, ¿y si contrabandeamos muñecos? ¡Es una gran idea! ¡Eso es mejor! Sí, claro que sí. Bienvenidos a Atlanta, o carte Ted Turner y su buen humor. Sí, vamos a lograrlo. Apuesto que allá arriba Rojo nos está dando las gracias. ¡Diezcuatro, querido calaver! ¡Este es el embarque del Rojo Barclay, a tiempo como siempre! Muy bien, veamos. Alcachofas e inmigrantes ilegales. Todo en orden. ¿Dónde está el viejo Rojo? La última vez que lo vi estaba dentro de... Ya me imagino cuando Meros dio esa voltereta. ¿Qué habrá pasado con los inmigrantes ilegales que traían arriba del camión? Una bolsa de plástico. ¡Ah! Sí, típico del buen Rojo. Hijo, ya es hora de volver a casa. ¿Tienes idea de cómo vamos a llegar? No, pero estoy seguro de que Dios proveerá. ¿Acaso está loco? No llevaré un tren lleno de Napalm al Springfield. Gracias. ¿Al menos regresarán a Springfield? Lo siento mucho, vecinos, pero lo he intentado todo. Temo que tendremos que aprender a vivir con él. No, 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 señora. A ver, timbre, aquí te tengo tu musiquita. A ver si bailas. ¡Órale, el señor Ding Dong! Creí que era un personaje de comerciales. Hubo una época y que fue cierto, pero ahora soy mucho más. ¡Oh, vaya! Gracias, señor. Por nada. Ahora ya sé cómo mandar unos latigazos. Si alguna vez me necesita, solo toca el timbre. ¿Alguien tiene cables para pasar corriente? Creo que se quedó sin... No sé por qué pensé que se iba a salir volando o algo, pero no. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Que me lo estuvieron pidiendo mucho. Bueno, una persona me estuvo comentando y comentando. Oye, Homero, camionero, y pues quería subir un capítulo de los viejitos. Porque mucha gente dice... Muchos me decían antes que subiera un capítulo de los viejitos. Así que, bueno, aquí se los traigo. Espero que les haya gustado mucho. Deja tu like, suscríbete. Nos vemos mañana con un capítulo de nuevo, amigos. Adiós.